45 años de prisión solicitó el Ministerio Público al Tribunal Séptimo de Instancia Penal en contra de Manuel Antonio de León Peláez, acusado de dar muerte con arma de fuego a un piloto de camión repartidor de agua purificada. La víctima mortal es Nery Salvador Rodríguez, piloto del transporte comercial, quien de acuerdo a la necropsia falleció de un solo disparo en el cráneo y su asesino. Le disparó a larga distancia con un revólver. El Ministerio Público estima que debe dictarse una sentencia condenatoria en contra del acusado Manuel Antonio de León Peláez por el delito de asesinato e imponerle la pena de 45 años de prisión. El Ministerio Público presentó las grabaciones de las cámaras de seguridad situadas en el lugar en las cuales se puede observar que las imágenes coinciden con el sindicado. El hecho delictivo se suscitó el 30 de enero del 2014 entre las 11 y 12 del mediodía en la 25 avenida de la Colonia El Rosario de la zona 18. Según el fiscal del Ministerio Público en el video se puede percibir la alevosía con que se realizó el ataque sin que el piloto tuviera oportunidad de defensa alguna y posteriormente el ataque huye del lugar presuntamente junto a otro compañero de quien se cree es menor de edad. El sindicado vive en el sector donde ocurrió el asesinato por lo que el ente investigador presumo que pudo tratarse de un ajuste de cuentas por negarse a pagar la extorsión. Gracias por ver el video. Gracias.